15, 6, 7 Mira a todos mis chiquitos Es tu papá Bueno Ah nada, aquí está El muchacho que envió a Selina El muchacho que envió a Selina Para las fotos Ajá ¿Cómo por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Ya te lo he dicho Ya te lo he dicho Ya te lo he dicho ¿Habrá contestado? ¿Habrá contestado? ¿Habrá contestado? ¿Ya sonó este? ¿Ya que me han colgado? ¿No habrá contestado? ¿No habrá contestado? Eh, se ve la tapada de tus ojos Hola papá ¿Eh? ¿No? 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 Sí.